Música Hermano Puertas, ¿por qué nos esforzamos en cumplir nueve de los diez mandamientos y dejamos el sábado por fuera? Oh, muy interesante. Desde los tiempos antiguos establecimos en la obra que el sábado es familiar, dedicarle el sábado a la esposa, a los hijos, pero el domingo es el día en que Jesucristo resucitó y el sábado es una señal entre Dios y su pueblo Israel. Si usted no es judío, no está obligado a guardar el sábado. Gracias.